¡Suscríbete al canal! Estaban esperando, preguntaban si ibas a ir vos Querían que cantes algún tema, pero bueno ¿A mí nunca me dijiste eso? Sí, es cierto Ah bueno, la próxima voy sin falta Sí, sí, bueno Palabra Palabra ¿Qué estás mirando? No, estoy comentando Bueno, vamos para abajo A ver qué ¿Qué hay? Un domingo en familia Acá Estamos tomando unos notecitos Bueno, acá estamos con Rubén Un domingo en familia, estamos acá mateando con mamita ¿Unas palabras mami? Te quiero mucho Yo también mi amor Yo también Acá está Rubén y Pablito jugando A las damas ¿Unas palabras Rú? Eh Muy feliz Estar con En familia Porque una amistad es muy buena Exacto Y tengo que mirar Hola mi amor Qué linda que estás Preciosa Estás hermosa Sí, por allí A ver Me podés ganar Loquito Comé Y si te vas a ver ¿Qué cosa? Me toca ganar queso mantecoso Nada más un partidazo Ya está, ya moví Ya terminó el mate Bueno, ahora sí o se va ¿Lográs palabras Pable? Voy a dar más ¿Vas a ganar? Sí, espera Esperá, espera Sí, ahora te voy a ganar yo y vas a caer tú para arriba Yo soy el negro Y yo soy el blanco, viste Y ahora le voy a tardar Mamá hace un fondo musical Con percusión ¡Uuu! Algo para que que vos Porque que yo te cojo así Acá te están mensajeando Ruben las chicas, eh? Y no le contestaste ¿En off? Sí Vale Si, ahora acá ¿Dónde vas a pasar las fiestas, Ru? Acá ¿Cuál? 24 o 38 Acá el 31 hacen unos muñecos muy lindos 24 o 25 ¿Qué se llevaban? No, no, no No es lo mismo 24 ¿Cómo? 25 de diciembre es el cumpleaños de Pablo Grande Sí ¿Dale? No, no es cierto Póntale Pablo No, porque... ¿Qué cosa? No lo haces yo Creo que ya tengo que comer ¿Y vas? Sí, mi amor Comí una por una, dale Hola, mi amor ¿Cómo estás? Mandale... Mandale un beso a Mabel Que siempre pregunta por vos A Mabel, a Dori A Viviana, Peluso ¿Eh? Mandale un beso a las chicas Estoy filmando Un beso grande Bueno A ver cuándo me van a venir a visitar Decirle Que, 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 que... ¿Eh? Explota, explota de culo Las espero decirle que... A ver cuándo nos vienen a visitar ¿Para cuándo me vienen a visitar? Eso, ahí está Pucheta Agarrame la camiseta Acá sigue Acá sigue En el juego ¿Quién va ganando? Te voy a cagar la vida Te voy a cagar la vida Te voy a arruinar, eh? Guarda el culo ¿Quién más? ¿Quién? Te corrales ¿Te corrales? ¿Te corrales? ¡Ahora te corrales! ¡Ahora te corrales! ¡No puedes caer vos pa' acá! ¿Qué dijo? Dale, dale Dale, dale ¿Qué vas a hacer, no? Mirá lo que te hago A ver qué me hace ahora Yo te como para acá ¿Vos venís pa' acá? Yo te como Yo te como Yo te como Yo te calí Que se llama así ¿Qué hace? Dejo Yo te voy a cerrar Che En mata Ahí voy mami Ahí te doy Ahí te agarro el mate Ay, qué esposo lijijijijijijijijijiji Mirá lo que te hago de la canción Dale a ver qué te hacía él Hachía así Te como Te como Te como Aúlate ¿Que como? GASCILL Cantate un... cantate algo, RU RU ¿Qué? Cantate algo, eh No me lo maté No esta mal, estoy te dando mal No, ya habrá problema Uhhh. ¿Cómo le voy al culo? ¿Cómo le voy al culo? Pues la de machata la mala está porque... Bueno, después vamos a ver quién va Uhhh ¿Qué pasó, qué pasó? Me comió ¿Qué? No pasó nada, me quedo algo así Ah bueno Y... Yo le aguanto Si, papá ¡Ay! ¡Ay! ¡No vien! ¡Yo te cobro! ¡Hola, chavos! ¡Ve, deje que te voy comiendo! ¡Dale! ¡Ah! No, 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 esto Uy, te cagué Se lo pongo acá! y lo puede mover Y le hago una dama! Se locudo! Uh!,como lo estago? A esta loco ya? Ya habe lo que me hice! They also atro a ustedes ¡Que guaaaaa! ¡Más todos ustedes! ¡Maaaaaaaaa! ¡Ah, se las como porque era una obligación comer! ¡Se las soplo! ¡Que buen amudo, Rob! ¡Que buen amudo! ¡Que buen amudo! ¡Ay, fue pucha! ¡Ja, ja! ¡Pelotudo! ¡Vuelve el amudo! Ya, ya te... ¡Ah! ¡Que bueno! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ago así! ¡Ago así, mi algo! ¡No me hueco, eh! ¡Ay, me como acá! ¿Estás mal, verdad? ¿En serio, boluda? Bueno, yo decí... ¡Un beso para todos, decí mami! ¡Así corto! ¡Un beso para todos, eh! ¡Un beso para todos! ¡Te amo, mi vida!